La Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en acompañamiento con la Policía Militar de Orden Público, aseguró 115 bienes que se supone son propiedad de los miembros de la organización criminal Los Cachiros. El aseguramiento de las propiedades se realizó en la ciudad de Tocoa, el puerto de Trujillo y algunas aldeas aledañas. El Ministerio Público detectó que algunas propiedades estaban a nombre del exgobernador y exdiputado por Colón, Juan Gómez Meléndez, quien fue asesinado el pasado 21 de enero al salir de una agencia bancaria. Se han producido en el norte del país algunas incautaciones y aseguramientos y nosotros continuamos en ese trabajo que por razones obvias no puedo dar detalles en este momento, siendo que todavía no se ha ejecutado el aseguramiento de incautación. Entre lo confiscado destaca el complejo habitacional El Pedregal, un cementerio privado, empresas constructoras, 41 vehículos, centros comerciales y diversos patrimonios. En las próximas horas las propiedades pasarán a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Oavi.